Nosotros las buscamos con mucho empeño para revivirte. Gracias. ¿No podían llamar a Shen Nome en este momento para que me reviva? Porque los Saiyajin llegarán a la tierra el día de mañana. ¿Qué dijiste? ¿Llegarán mañana? ¿Voy a entrar un mes antes de lo que pensaba? No. Apresúrese, Maestro Roshi. Quizás se retrasa un poco, pero haré todo lo posible por defender la tierra. A ver. ¿Qué es eso, Mañolito? ¿Qué es eso, Mañolito? ¿Qué es eso, Mañolito? Mañolito, ya la niña quiere asustar, ¿eh? Ya llevo, ya llevo. Ahora sí. Ahora sí. Así ya jugó, Mañolito. Ahora sí.